Las hierbas, la albahaca, el cilantro, el orégano, el orégano. El romero, el tomillo, el laurel, el azafrán. El eneldo, el cebollín, el cebollín. El perejil, el perejil. La menta. La menta. El limoncillo. El limoncillo. El estragón. El estragón. El pericón. El pericón. La salvia. La salvia. La salvia. El pericón. 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 El pericón.